Van a ganar lo mismo que ganan los médicos mexicanos y van a tener la protección que tienen los mexicanos, que tenemos los mexicanos, a todos tenemos que protegerlos, sean mexicanos o sean extranjeros, y sí es de mucha ayuda, porque necesitamos los médicos, los generales y los especialistas, ya casi estamos al 100 en Nayarit, que es el primer estado, no tienes la lámina de Nayarit nada más, pero aún ahí en Nayarit, en caso de especialistas estamos en el 79 por ciento, 78, médicos generales y ya 100, en medicamentos 94 por ciento, en toda la estructura. Y vamos a seguir con Tlaxcala y Colima, hospitales 12, esto quiere decir que están equipados, tienen quirófanos.